Un mal olor En el Pacífico le dicen chucha, en el Atlántico le llaman garajo En Ecuador es sobaquiña, en Panamá le dicen riata En Venezuela yo no lo sé, pero de todas formas es un mal olor Un mal olor Ya vieron que iba bailando, bailando son cepillado Llegó a Buenaventura, dis que buscas una loción de contrabando Un perfume francés, para tirarte y quemar caché Yo le dije mamacita, eso que usted tiene es un mal olor Un mal olor Ay mi peregollo, mi peregollito Ay mi peregollo, mi peregollito Chau, mi peregollo, mi peregollito Fos Ajá Que, 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 que Uy Dominicana Colombiana Americana Latina Uh Un mal olor Un mal olor ¿Sabe qué? Un mal olor Un mal olor Un mal olor Un mal olor Ok Un mal olor Gracias.